Despedimos enero con una triste noticia. El día de hoy se anunció que el pasado 16 de febrero la popular cantante japonesa Maun Kurosaki falleció a la edad de 35 años. Según medios oficiales, la cantante perdió la batalla contra una enfermedad crónica que padecía desde hace ya buen tiempo. Con solo 35 años de edad, Maun Kurosaki dejó este mundo con un importante legado musical en la comunidad otaku. La carrera de Kurosaki comenzaría en 2010 luego de que una persona descubriera su potencial cuando la cantante trabajaba en la legendaria Akihabara. Como recordarán, la carrera de Kurosaki tuvo un despegue inigualable al ser la cantante designada para algunos endings del inolvidable anime High School of the Dead. Eventualmente, algunos de sus sencillos serían usados como endings para la segunda temporada del anime Toharu Majutsu no Index. También tuvo trabajos notables en series como Jormungant y Tokyo Ravens. Su último trabajo radica en el memorable ending del anime Tensei Shitaraken de Shita y el cual encontrarán en la descripción junto al canal oficial de Maun Kurosaki. Que en paz descanses, estimada Maun Kurosaki. Tus composiciones nunca serán olvidadas. ¡Gracias! ¡Gracias!